La dupla mexicana Yareli Salazar y Sofía Reola obtuvieron la medalla de plata en la prueba de Madison, en las acciones del ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 punto en el óvalo Alcides Nieto Patiño, de esta ciudad colombiana, Salazar, quien llegó a su segunda presea de la competencia, y a Reola sumaron 46 puntos para colgarse el metal plateado, mientras que las cubanas Arlenis Sierra y Yudelnis Domínguez se colgaron el oro. El bronce fue para el binomio colombiano de Jessica Parra y Janny Salcedo. Las mexicanas estuvieron a pie de rueda en una competencia inteligente, al tener un segundo lugar en el segundo sprint y un primero en el sexto, para retomar el camino, en busca de superar al par colombiano de Parra y Salcedo, quienes cerraron fuerte la prueba, con un primer lugar en el undécimo embalaje. Sin embargo, las locales mantuvieron ritmo constante y a pesar de hacer algunos jalones en el transcurso de la carrera, no pudieron acercarse al segundo puesto. Por su parte, las cubanas salieron con estrategia y no se quemaron antes de tiempo, manejaron bien el grupo e hicieron las intercepciones adecuadas para cerrar con dos primeros sitios en los embalajes 8 y 9, y terminar en el décimo lugar en el último. Más noticias en MSN Paola Longoria consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla, video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-42 Configuración desactivado HDHQS de Lopaola Longoria Consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla Paola Longoria Consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android O iOS Aquí haz clic Para ver el video completo Volver a reproducir Video Siguiente Leighton Reconoce que Atlas Aún no ha librado El descenso Lo rojinegro Se encuentran 13 puntos Arriba de Veracruz Último lugar En la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron De la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron De la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo De Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar En Europa Llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 0-0-1-16 Configuración Desactivado HDHQS De lo Microsoft News Sigue tus intereses En donde sea Microsoft News Sigue tus intereses En donde sea Fotos Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton Reconoce que Atlas Aún no ha librado El descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron De la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1-13 De Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-347 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas De go ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos De la Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin. Televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente